para salir de la zona de promoción, pero enfrente del bicho del bichi que si picaba se ponía a dos de la punta argentinos que llevaba siete partidos sin derrotas, con cinco triunfos y dos empates Rosario Central que venía de superar a Boca como te contaba y registraba 11 encuentros sin caídas ante argentinos como local Adrián De León ganando a Xavia, define pero sin embargo el gol es anulado por el árbitro Néstor Pitana y vemos que los jugadores, los dos, están tomando De León lo toma de la camiseta pero Xavia lo agarra del cuello 12 minutos del primer tiempo y esta acción que termina en nada Overman con el córner Milton Caraglio que rechaza, Coria que no puede controlar trababa a Guillermo Burdizzo y los dos quedaban en el césped vemos que Burdizzo pisa mal la pierna de Coria y no iba a poder seguir en su lugar ingresó Nahuel Valentini Palla Lunga controla ante Mercier, jugando con Diego Quechito Enganchando la pica de León conectando de cabeza y la pelota da en el travesaño Atención, sabía que saca el peligro y Rosario Central que buscaba su tercera victoria en el campeonato Madelon miraba preocupado y a los 14 del complemento Prósperi jugando con Coria Aguantando el mago de la marca de Paglia Lunga Tocando con Overman, metiendo gran pase para Cachete Overman El centro hacia atrás, Ismael Sosa y gol ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¡Qué buena jugada de argentinos en ataque! Quinta anotación para el ex delantero de Independiente Quien no marcaba desde la fecha 11 Fuente River en el Monumental Acumulando 21 goles en primera división Sosa Peri sacando el pelotazo largo de la pelota Para la posición de José Luis Calderón Y atención con Ismael Sosa que se mete en el área La definición y el balón Que se va por arriba, casi casi el segundo Coria ante Valentini y gana Lo deja solo al Chuco Sosa Con mucha rosca Y la buena respuesta de Hernán Galíndez Argentinos venció a Rosario Central 1 a 0 Quedó a dos unidades Sueña el bichito que ganó 16 de sus 25 puntos como visitante Siendo el mejor del torneo en esa condición Recordemos que Argentinos estarán enfrentándose a Independiente En la última fecha del campeonato Y el bicho que alcanzó los 8 partidos invictos en el torneo 6 victorias, 2 empates La última caída fue ante Godoy Cruz En la sexta fecha jugando como local Rosario Central por su parte perdió ante el bicho de la paternar Luego de los tres encuentros en los que no acumulaba una victoria y dos empates Gracias por ver el video Gracias por ver el video